María Ester, entonces bienvenidos a todos los medios, le damos el uso de la voz a la compañera que está al interés. Hola, buenos días a todos los medios de comunicación, vamos a hacer un pequeño mensaje, una lucha que asciende barreras el día 8 de marzo y quiero hacer una remembranza histórica de por qué el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. La necesidad de conmemorar un Día Internacional de la Mujer nació al final del siglo XIX, después de la Revolución Industrial. Este fue un periodo histórico que transformó el modo de trabajo desde...